Ah, ah, yeah Oles, 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 oles Diga, diga, chao No han podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo he visto Oles, 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 sí No han podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo he visto La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Ven y dígale Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya hay un sol Me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Dígale usted Amén. No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que ya ves. La dejé sin conquistar la ilusión y perdí su rastro y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé. En mi vida es un desierto y muero yo de ser y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta. Y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Salud. No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que ya ves. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé. En mi vida es un desierto y muero yo de ser y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta. Y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. 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 Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está, se fue. Por favor, dígale usted. 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 Por favor, dígale usted.